El tono, mire que no querría yo entrar en este tema hoy que venimos a hablar de Cantabria, venimos a hablar de infraestructuras y demás. Mire, el tono se debería haber rebajado hace mucho tiempo, mucho tiempo. Lo que pasa es que hay algunos que nos hemos cansado ya de escuchar determinadas cosas y hemos decidido responder. ¿A quién le corresponde rebajar el tono? A quien empezó subiéndolo. Ese es mi criterio. Quien empezó subiendo el tono es quien debe empezar a rebajarlo y entonces lo rebajaremos los demás, porque aquí cuando el tono ha sido muy alto pero siempre iba en una dirección, nadie se escandalizaba ni a nadie le importaba. Entonces yo creo que es importante rebajar el tono. Estoy completamente de acuerdo, pero tiene que empezar quien lo subió y entonces rebajaremos todos el tono.